Como duele pensar que no encuentro palabras que sientas que estoy lejos de ti Quisiera arrancarme del pecho mi fuego, mi sangre, entregártela a ti Solo quiero que sepas que si pienso en amor Soltaste mi mano y de pronto entendí Que te irías para siempre de mi lado, tu mirada lejos de mí No quiero perderte sin que sepas tú lo que escucho en tu voz Lo que siento en tu corazón Abrazado es tuyo Desapareciste y todo oscureció La lluvia del frío al temor a mi vida pronto llegó Después de una tormenta sé que sale el sol Todo se despejó, pero si no estás tú Sé que todo acabó Como duele pensar que no encuentro palabras que sientas que estoy lejos de ti Quisiera arrancarme del pecho mi fuego, mi sangre, entregártela a ti Solo quiero que sepas que si pienso en amor Solo quiero que sepas que si pienso en amor pienso en ti Como duele pensar que no encuentro palabras que sientas que estoy lejos de ti Quisiera arrancarme del pecho mi fuego, mi sangre, entregártela a ti Solo quiero que sepas que si pienso en amor pienso en ti Solo quiero que sepas que si pienso en amor pienso en ti Solo quiero que sepas que si pienso en amor pienso en ti Gracias.